Hola amigos, este es Ishi Origami Total y hoy os voy a enseñar a hacer este maravilloso abrigo. Es una figura que no es demasiado complicada y queda bastante bien. Pues nada, dicho esto, vamos a empezar. Bien, lo primero que hacemos es cogemos esta hoja azul cuadrada, y vamos a doblar a la mitad. Así. Desplegamos y doblamos esto aquí a la mitad. Eso, eso. Así. De acuerdo. Ahora vamos a buscar la mitad del papel. Será esta. Y desplegamos. Ahora cogemos y doblamos así. ¿Vale? Y este igual. Le vamos al centro. Así. Así. Bueno, más o menos. Bien, ahora desdoblamos y lo que hacemos es abrir aquí, empujar hacia adentro. ¿Veis? Y doblamos así. Nos queda esto. De aquí igual. Cogemos, abrimos con este dedo y con este empujamos aquí. Así. Y aquí. Y aquí nos queda esta figura. De acuerdo. Bien. Siguiente paso, tenemos que doblar esta punta y meterla hacia adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, doblamos hacia aquí, por ejemplo, para marcar el pliegue. Y ahora con cuidado lo desplegamos, abrimos toda la figura y empujamos hacia adentro. De manera que nos quede esto. Fijaos lo que he hecho. Vale. He empujado la esquina hacia abajo y esto hacia adentro. Vale. Y nos queda... Esta es la parte quizá más complicada, pero bueno. Vale. Una vez hecho esto, llevamos esta punta, esto hacia aquí. que nos quede paralelo a esta raya. Bien. Más lo posible. Este igual. Así. Y ahora desplegamos. Y lo mismo. Metemos esto aquí así, hacia adentro. Y doblamos. Y doblamos. Y este igual. Abrimos. Así. Metemos hacia adentro esto. Y... presionamos. ¿Vale? Y nos queda esta figura. El siguiente paso es... le damos la vuelta. ¿Vale? Y... vamos a buscar con este... Vamos a llevar esto al centro. Veamos así. Así. ¿Vale? Desplegamos. Y esto lo llevamos... al centro también. Así. ¿Vale? Nos quedaría... esta. la figura. Bien. Ahora desplegamos. Y tenemos que hacer un pequeño pliegue que salga de aquí así en paralelo. ¿Vale? Es decir. Un pliegue que sería más o menos... así. Pero sólo un trozo. ¿Vale? Que salga... desde este pico hasta aquí. Y desde este... desde esta intersección. Más o menos así. Y eso sería. ¿Vale? 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 Ahora... volvemos a plegar. Como habíamos plegado antes. Le damos aquí también. Le damos aquí también. Bien. Y el siguiente paso es abrir... esto aquí así. Y... presionar... de manera que se nos quede... esta figura. Abrimos aquí así. ¿Vale? ¿Vale? Y... presionamos... para que nos quede... esta figura. ¿Veis? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer... es... doblar... esto hacia atrás. ¿Vale? Esto lo doblamos... hacia atrás. las... y esto... también. Ya va tomando forma, eh... ya tenemos el abrigo casi terminado. nos queda... doblar aquí... un poco... Le damos la vuelta y doblamos aquí esto, más o menos aquí así, que llegue la punta hasta aquí, esta punta hasta aquí, pero no más. Así. Y aquí igual. Nos ayudamos del pliegue que hemos hecho antes. Así. Tenemos el abrigo casi terminado. Tenemos que doblar esto hacia adentro. Le damos la vuelta y doblamos esto hacia arriba. Así. Y hacia aquí. Y ahora abrimos, lo metemos hacia adentro. Y nos queda esto. Y aquí igual. Doblamos hacia arriba. Esto hacia adentro. Que quede en paralelo a esta línea. Y podemos dejarlo así o podemos meterlo por dentro, que nos quedará un poco mejor. Así. O así. Y ya está. Tenemos el abrigo casi terminado. Nos faltan hacer las mangas. Para hacer las mangas, desdoblamos otra vez. Y doblamos aquí un poquito. Solo un poquito. Y volvemos a doblar. Ya tenemos hecha una manga. Y aquí igual. Desdoblamos. Doblamos un poco. Aquí. Y volvemos a doblar. Ya tenemos hecha. Ya tenemos hecha. Ya tenemos hecha. Ya tenemos hecha las mangas. Ya solo nos queda bajar el cuello un poco. Para lo cual cogemos. Abrimos aquí. Mejor dicho. Doblamos aquí hacia abajo un poco. Así. Abrimos. Abrimos la figura un poco. Vamos a intentar abrirla un poco. Sin que se rompa. Si hace falta desplegamos esto. Eso es. Eso es. Para que podamos abrir. Abrimos. Plegamos un poco aquí hacia atrás. Así. Un poquitín. Y volvemos a plegar. Si es demasiado. Abrimos un poquito menos. Es muy poco lo que hay que doblar. Muy poca cantidad. Porque si no, no nos queda bien. Ya doblamos. Abrimos. Y nos queda ya el cuello bajado. Aquí volvemos a hacer la doblez. Y aquí igual. Ya tenemos nuestro abrigo definitivamente terminado. Con el cuello y todo. Y las mangas. Bueno. Y este es el abrigo. Pues nada. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Y ánimo a suscribirse al canal. Hasta la próxima. Sed buenos.